La entrega PRI, iniciativa de Peña para equilibrar candidaturas. El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, entregó al Senado la iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto para que la cuota de género en candidaturas a la Cámara de Diputados y de Senadores aumente y se equilibre 50% para mujeres y 50% para hombres. Luego de que el Ejecutivo anunció en el marco del aniversario del voto para la mujer que enviara una reforma en ese sentido, hoy fue presentada a las comisiones del Senado. Con ello, se busca elevar la cuota de género de 40% que existe actualmente a un 50%. La iniciativa del presidente Peña Nieto reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.